La violencia cobró dos vidas en las últimas horas y dejó a una persona gravemente herida. El primer caso se registró cuando presuntos sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron a balazos a un joven identificado como Ángel Manuel Vicente Hernández de 24 años de edad. Este hecho se registró en la colonia España, zona 4 de Retaluleu. La víctima, según versiones de Curiosos, había salido a realizar unas compras a la tienda. Cuando retornaba, fue interceptado por los individuos. Este intentó refugiarse en su vivienda, pero lamentablemente fue atacado a balazos. A pesar de que bomberos y voluntarios llegaran al lugar, establecieron que este ya no contaba con signos vitales. Las primeras investigaciones de la PNC indican que fue por un crimen pasional, situación que está siendo investigado. Nos trasladamos a la colonia 20 de Octubre del municipio de Champerico, siempre de esta misma jurisdicción, ya que en la calle principal de ese lugar, dos hombres que viajaban en una motocicleta fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos quienes se escondían entre la maleza. El saldo fue de un muerto y un herido, el cual fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Nacional de la Cabecera Departamental por socorristas de bomberos voluntarios de la 13 compañía. La víctima mortal quedó en el lugar de los hechos, fue identificado como Selvin Ruiz de aproximadamente 25 años. Las autoridades investigan el caso, pero todo apunta a que se trató por alguna rivalidad entre pandillas. Los pobladores derivado a todo esto exigen a las autoridades mayor seguridad en las calles para evitar este tipo de fechorías, reportó desde Retaluleu Mario Tumi.